El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Es una bonita mañana de lunes 30 de agosto. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta. Recuerde, Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23. También en redes sociales, Facebook Live, Twitter y en nuestro canal de YouTube Informa TVX. También puede escuchar el audio de esta entrevista en la aplicación Spotify. También saludamos a Morazán TV, hasta el departamento de Morazán. Televisión santiagueña para todo Usulután. También saludamos a ELN Noticias desde Los Ángeles, California. Canal 9 de la Unión para la zona oriental San Miguel, Morazán. La Unión y las Islas del Golfo de Fonseca. Latinoamericano Radio también nos está transmitiendo este espacio. Gracias a todos aquellos que se conectan con Encuentro con Julio Villagrán. Y es que están difundiendo nuestras entrevistas esta mañana de lunes. Ya contamos con la presencia del doctor Miguel Fortín Magaña, nuestro invitado esta mañana de lunes. Quiero hacer la aclaración. Habíamos pactado desde el lunes pasado con Dagoberto Gutiérrez continuar con el tema de las reformas constitucionales. Pero él declinó a media semana para estar en este espacio de encuentro con Julio Villagrán. Lamentamos pues esta situación, pero nosotros siempre tenemos unas propuestas interesantes para todos ustedes para que podamos seguir debatiendo sobre la vida del país. Doctor, gracias por estar por primera vez con nosotros. Sí, sí, sí. Muchas gracias, don Julio. Realmente un programa, me parece, muy, muy bien estructurado. Uno de los muy pocos programas independientes que todavía quedan en el país. Así que para mí es un verdadero honor estar acá. Gracias, doctor Fortín Magaña, nuestro invitado esta mañana. Vamos a ver cómo amaneció, doctor, el país a nivel de noticias. Veamos las portadas de los periódicos de esta mañana. El periódico del gobierno dice, el diario El Salvador dice, un nuevo golpe a narcotraficantes. Hubo un decomiso de cocaína en la zona oriental del país. Ahí están, ahí está la portada del periódico diario El Salvador. El diario de hoy dice, constitución de Bukele amenaza libre expresión. Sí, se dio a conocer ahí algunas expresiones de diputados hablando sobre este tema libre expresión. Que dice que van a ver si los periodistas son responsables, dice, y no están mintiendo. Algo así, dice un diputado de Nuevas Ideas, que eso es lo que se puede venir en esta nueva constitución. Bueno, eso dice el diario de hoy. El diario El Mundo dice, partidos opositores en crisis financiera. Y aparece que en Luisiana ya llegó el Ida. Ah, sí. El Ida, el huracán Ida, también está golpeando ya. Y es la portada, la foto de portada del periódico El Mundo en nuestro país. Y la prensa gráfica dice, el gobierno con reducida ejecución de proyectos. Muy poca inversión pública, es lo que se dice en la prensa gráfica de esta mañana. Y el diario Colatino dice, reformas a la constitución no legalizan eutanasia, dice el arzobispo. Ya comenzaron los sectores a mostrarse, el arzobispo dice, reformas a la constitución no legalizan eutanasia. Hay varios temas que vienen en estas reformas constitucionales que ya algunos sectores como la iglesia han comenzado a evaluar. Bueno, así están los periódicos de esta mañana. El doctor Miguel Fortín Magaña me acompaña en este estudio. Doctor, estamos frente a varias situaciones que se nos vienen en los próximos días. Estamos con la ley del Bitcoin, estamos con las reformas constitucionales. Yo me he venido planteando con varios de nuestros invitados, doctor, si esta agenda que el gobierno presenta es la agenda que el país va necesitando. Son estos puntos los que el país realmente ha estado expectante. Lo hemos reiterado muchísimas veces. El país le otorga al presidente Bukele, le dosa un apoyo increíble, tanto para presidenciales como para diputados, teniendo una bancada muy fuerte, como nunca se había visto quizás en la historia política de nuestro país. Y luego viene lo de la sala constitucional, lo de la fiscalía, todo un aparato que puede considerarse que es óptimo para ir transformando este país. La agenda del gobierno, doctor Miguel Fortín Magaña, ¿esta agenda del gobierno es la agenda que es la agenda de la gente del país? No solo eso, don Julio, es que no es la propuesta que hizo ni el presidente, ni su bancada, ni sus alcaldes antes de llegar al poder. Es que las personas votan por una propuesta, votan por una condición en la que consideran que de alguna manera este o esta va a hacer mejor las cosas que los que antes estuvieron. No estoy diciendo que así sea, pero digo, por eso es que vota la gente. Entonces, Bukele les vende a las personas la idea de nosotros somos diferentes de los de antes. A estos de antes les vamos a llamar, y ahí, bueno, la genialidad de los publicistas que acompañan a Bukele, vamos a los de antes, les vamos a llamar los mismos de siempre. Ahora, si el señor que estaba antes en la política ahora me acompaña, por obra y gracia del Espíritu Santo, por magia de Merlín, resulta que ese ya no es de los mismos de siempre. Es decir, deja de ser de los mismos de siempre y ahora es otra persona. El caso del señor Walterio Araujo, el caso del señor Sanabria, el caso del señor Gerber Saca, el caso de cualquiera que haya estado en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Saca o en el gobierno de Funes, inclusive en el gobierno de Sánchez-Sarén o en el gobierno de Flores. Porque ahí tiene usted a este muchacho, bueno, ya no tan muchacho, el hijo de Francisco Merino, del PCN, este tal chico Merino, que es el jefe del protocolo, y que por cierto andaba con Bukele allá en Ibiza, gastando el dinero del pueblo, porque ese viajecito a nosotros, pues desde avión privado, etc., costó cientos de millones de dólares. O sea, se dice que doscientos cincuenta mil millones de dólares. Doscientos cincuenta mil dólares. Perdón, doscientos cincuenta mil dólares, tiene usted toda la razón. Pero es un montón de plata. O sea, mientras el salvadoreño promedio estaba preparándose para las vacaciones, que no se dieron porque cerraron un montón de gente que se quedó con los dulces hechos y con todas las cosas que había hecho, las ferias, etc., todo eso. La gente perdió grandes cantidades de dinero. Mientras el salvadoreño promedio estaba juntando pistos para ir a Pulo, el hombre estaba allá en Ibiza, gastando doscientos cincuenta mil dólares. Por amor de Cristo, ¿qué es eso? Pero bueno, esa es la propuesta que él hace. Él hace la propuesta de nosotros somos distintos. Nosotros somos honestos, nosotros somos gente prueba, nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que nosotros hagamos. No como los otros, los demás, que no daban cuentas. Lo que no es cierto, pues, porque sí daban cuentas. Ahora, porque es que sabemos cuando alguien en el pasado pudo haber cometido, pudo haber cometido un ilícito, porque había cuentas, porque había una oficina de transparencia. Entonces, este propone todo lo contrario. Dice que su bancada, o voten por los diputados de Nuevas Ideas, pero realmente usted y yo sabemos que se manejó la campaña como voten por Bukele. Si la gente no sabe ni cuál es el nombre de los diputados, aunque ahora están engloriados, pues, es decir, es un neologismo que yo estoy usando, pero realmente se creen que están en la gloria, se creen importantes. No, mire, como psiquiatra se lo digo, don Julio, para el ser humano, todo o casi todo se hace por la búsqueda del poder, por la búsqueda del poder. Usted me dirá, este, pero no todos, según Adler es así, aún San Francisco. Resulta que San Francisco era un santo, que decía deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Pero no es cierto si se considera, no deseas estar con Dios, ah, eso sí lo deseo mucho. Es el poder estar con Dios, el poder hacer lo que uno considera. Y para las personas que no tienen mucha fe, cual es el caso del gobierno y todo su aparataje, pues es el poder de tener dinero, porque el dinero entonces se convierte en el fin de la cosa. Por eso es que al final la propuesta que hace el gobierno resulta que es una propuesta totalmente distinta de lo que está haciendo ahora, ya para responder su pregunta. Porque el gobierno lo que propone es ser mejor que todos los demás, ser más transparente que todos los demás. voten por nosotros, dice él, y van a darse cuenta de que el dinero siempre alcanza, otra de las frases. Sí, era una de las líneas, digamos, que tenía el presidente. Exactamente. Y lo del dinero, ¿verdad? Exacto. Entonces, el dinero siempre alcanza cuando no se roba. Bueno, y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no está alcanzando el dinero? Pues, según ese argumento. Ahora, eso no es cierto, nunca fue cierto. Pues, todas estas frases lineales son frases con el ánimo de buscar la publicidad. Yo no sé usted, pero yo tengo topada un par de tarjetas por ahí, y cómo se llama, y debo mi carro, y no sé cuántas cosas. Así es como vivimos los salvadoreños. No es que no paguen mis deudas, es que realmente tenemos que pedir préstamos para poder hacernos de un par de cosas que necesitamos. Entonces, esta persona, yo sé, lo que pasa es que lo oí en la clínica, por eso no puedo decir el nombre, pero yo sé de alguien, por ejemplo, que hacía, una persona del gobierno de Bukele, que hacía, su hija, hacía referencia ahí, ¿te acordás cuando hace dos años éramos pobres? O sea, ¿y quién nos iba a decir que ahora íbamos a tener tanto? Hombre, cuando uno oye esas frases, y de verdad, sin decir el nombre, le puedo asegurar que lo que le estoy diciendo es verdad, que yo, y si me llevan a algún juzgado, ahí sí lo voy a tener que decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es verdad. Esas frases son de alguno de los ministros o ministras del señor Bukele. Entonces, realmente, lo que propuso, nosotros somos mejores, nosotros vamos a ser más transparentes, nosotros vamos a rendir cuentas, yo voy a, ahí viene la otra mentira, yo voy a donar mi salario. Y el hermano del señor Bukele, el otro señor Bukele, también, yo voy a donar mi salario, yo voy a hacerlo todo adonorem, la palabra se convirtió adonorem. Y resulta que el señor Castro, Conan Castro, decía que estaba adonorem, pero después en un medio televisivo, cuando otros medios todavía cuestionaban algo de Bukele, porque ahora, le repito, que usted es de los muy pocos que se queda siendo independiente, resulta que le pregunta, dice, si en este cargo estoy adonorem, pero en estos otros dos no, y de aquí es de donde yo saco el dinero. El señor Karim Bukele dice que está adonorem, pero le paguen primera clase a Rusia, este, como se llama, el viaje para, para, para que vaya a pasear. Y, y, y realmente están adonorem. Si es que estos tienen una gran publicidad, es que la oscuridad, como decía el otro día en un programa, la oscuridad es lo único claro en este gobierno. Porque todo lo que antes hubo, que sirvió para desenmascarar a los que estaban potencialmente cometiendo un delito, potencialmente, ahora se ha convertido en, bueno, privación de conocimiento, pues. O sea, resulta que la asamblea, mientras está con esas dos pseudo comisiones, verdaderamente en una inquisición, y ni siquiera una inquisición tipo española, porque la inquisición española creía en Dios, mal o bien, y tenía límites. Estos no tienen ningún límite. Estos pueden hinchar a cualquiera, arruinar a cualquiera. Y hay un montón de personas que están presas. Y de esas personas yo conozco por lo menos a dos, no, a tres conozco, que son gente buena. O sea, yo, yo realmente, pues, o sea, a mí, a mí me ha sorprendido. No es mi signo político, pero es que aquí no es cosa de signo político. Nunca lo fue. La república, don Julio, la república permite el disenso. La república permite la pluralidad de opiniones. La república permite que usted y yo no estemos de acuerdo, por ejemplo, en el aborto, o que no estemos de acuerdo en la eutanasia, dicho sea de paso, señor obispo, con todo respeto, usted no ha leído la constitución propuesta. O sea, eso sí va contra el aborto. Él está afirmando que no va el tema de eutanasia. Y también está afirmando que no va el tema de eutanasia. Señor obispo, con todo respeto, repito, léalo. Pues que este señor, y lo digo de verdad, yo soy católico, cristiano, católico. Este, lo digo, lo digo de verdad. A mí me parece que llega alguien el viernes, le cuenta la historia, que casi estoy viendo a Félix Ulloa hablando con el arzobispo, y al día siguiente el arzobispo termina diciendo unas cosas que son contrarias a la fe, pues. O sea, son contrarias ya a la fe. O sea, ningún cristiano evangélico o católico puede, por su naturaleza cristiana, aceptar la muerte adelantada de ningún ser humano. Y en ese sentido no puede aceptar el aborto un cristiano. Si usted no es cristiano, si usted es musulmán, bueno, los musulmanes se suponen que también hacen eso. O usted es ateo, o usted simplemente cree en el aborto. Está bien, pero eso, bueno, no está bien, pero usted le va a dar cuentas a Dios, usted. Pero el arzobispo no puede decir algo que es contrario a la fe. Contrario a la fe, al elemento más fundamental de esto que es la defensa de la vida. Gracias a Dios no es ni el único sacerdote o pastor que tiene esa opinión. Hay personas sumamente valientes como el pastor Mario Vega o como el sacerdote de Santa Elena que se ha vuelto viral su exposición hace un par de días, en donde habla sobre esta constitución y habla sobre los peligros para la misma religión. Entonces, terminando la idea, don Julio, estos prometieron algo que no cumplieron. Y al prometer algo que no cumplieron, pues entonces la gente ha empezado, porque no es que un día se va a dar cuenta la gente. La gente ya empezó a percatarse que lo que decían no era cierto. El Bitcoin, por ejemplo. ¿En qué lugar de la campaña el señor Bukele dijo que iba a cambiar la moneda? ¿En qué lugar le dijo al pueblo salvadoreño que le iba a quitar el dólar y que iba a poner una criptomoneda? Hay un montón de personas que votaron por él, y me consta que es así, que votaron por él porque creyeron en las propuestas de él. Pero esas propuestas no las ha cumplido. Y no solo no las ha cumplido, sino que además ha introducido cosas que nunca dijo. El salvadoreño promedio es pro vida, por ejemplo. El salvadoreño promedio, pues sí, quería una modificación a una serie de elementos constitucionales dentro del marco jurídico. Pero es que no se puede cambiar la constitución siendo inconstitucional. ¿Y por qué el vicepresidente Ulloa ha sido inconstitucional en esta...? Porque hay aquí un delito que se llama precisamente llamar a la comisión de un delito. Entonces el vicepresidente Ulloa ha cometido ese delito porque ha hecho un llamado para romper las cláusulas pétreas de la constitución. Bueno, nosotros la vamos a aceptar, dice el vicepresidente Ulloa. No, señor vicepresidente, porque usted ha quitado las cláusulas pétreas de donde estaban y las ha pasado a otro lugar. Y al pasarlas a otro lugar, las deja como cláusulas normales, sin ser pétreas. Pétrea viene del latín petrus, que quiere decir, bueno, quiere decir pedro, pero también quiere decir piedra. Quiere decir piedra. Entonces es una cláusula que no se cambia, que no se mueve. Y estas son todas las cláusulas que se refieren al sistema de gobierno. Y eso es lo que está cambiando el señor vicepresidente. Y con lo del bitcóin. Señores, eso es una estafa anunciada. Ahora, yo le voy a decir una cosa, don Julio. El bitcóin va a seguir subiendo en estos días por dos razones. La más pequeña, porque el gobierno está comprando bitcoins. El gobierno está gastando una gran cantidad de dinero, por cierto, dinero público en hacer casetas. Le encanta gastar el dinero, que no es de él. Y entonces está gastando en hacer casetas, mismas que le va a dar regaladas a una compañía privada. Eso es inconstitucional, es ilegal, y sobre todo es inmoral, señores. Doctor, quiero hacer una pausa. Sí. Ha tocado el tema de las reformas constitucionales. Julio Valdivieso me decía, un día de estos en la radio, que también se planteaba el tema del aborto. Que se apertura con unas reformas constitucionales a tocar el tema del aborto. Entonces, se apertura también hablar, dijo Julio Valdivieso, hablar de los temas de matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y ahora también está usted diciendo el tema de la eutanasia, que están, según lo que se está viendo, temas que están planteados. O sea, se abre la puerta para que leyes secundarias puedan, digamos, ya poner en el tapete de la discusión de la asamblea, porque va a pasar por la asamblea estos temas. Pero no van a discutir, don Julio. Me llama la atención el hecho cuando usted dice que son cosas que nunca se hablaron, son cosas que nunca se dijeron. Me llama la atención esa parte. Sobre estos temas, ¿cómo la población va a ir asumiendo esta parte? Por ejemplo, el tema del bitcóin, a pesar de que, digamos, se diga, el bitcóin es una mala apuesta del presidente, hay personas que llegan a considerar, doctor, decir, miren, quizás no es tan bueno, pero si el presidente Bukele lo dice, estará bien. Le dejo planteado eso al doctor Miguel Fortín Magaña, nuestro invitado esta mañana de lunes. Entonces, que eso, nosotros ya regresamos. Recuerden que este espacio ha sido por cortesía de cable color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Ya regresamos. Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. En la red de cooperativas FEDECASES creemos en metas como las de Roxana, que deseaba ver a su hija graduarse y juntos cooperamos para hacerlo realidad. Tenemos soluciones para cada proyecto que te propongas. Cuentas de ahorro, líneas de créditos y remesas familiares, pago de servicios y seguros para todos. Asociate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo. En Cablecolor tu conexión es tuya para hacer lo que quieras, para cumplir bien con todos, para probar cosas nuevas y hacer fácil lo que era complicado. Tu conexión es única, pues tú eliges la velocidad que necesitas para crear, celebrar, enviar, sentir, detenerse y vivir hasta 500 megabits para vivirlos como quieras. Cablecolor. Más velocidad para tu conexión. Es el rico olor en las mañanas. Un aroma me anuncia que el día va a empezar. Toda la familia reunida. Preparando la comida en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente. Es arroz y frijol San Francisco. Tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán en la red de cooperativas FEDECASES. Solicita los servicios financieros para que realices los proyectos que te propongas. Lídeas de crédito, cuentas de ahorro, remesas familiares, colecturías, pagos del servicio y seguros para todos. Encuentranos en más de 130 agencias en todo el país. Asóciate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES. Ser dueño es lo tuyo. Este espacio es por cortesía de FEDECASES. Vamos a leer los comentarios que ya están llegando al doctor Miguel Fortín Magaña. Buenos días, don Julio, su invitado. Siempre entendiendo lo que pasa en el país Pedro de Melbourne, Australia. Buenos días, Julio, y a ti, el doctor Fortín. Ani Romero, les saludo. Antes que nada, quiero felicitarles por los dos, por su gran valentía, el exponer de forma clara y verás las situaciones políticas y sociales que suceden en nuestro país. Gracias por ser parte del 3%, como nos dicen por ahí. Tal vez seremos pocos, pero como hombres y mujeres honestos y valientes, como ustedes, no nos dejemos seducir ni apabullar, dice, por las falacias del régimen. Bendiciones, cuídense mucho. El régimen nos dice el 3%, pero no lo dice, dice, es que estamos creciendo. Buenos días. Pregúntele al doctor Fortín qué dice de lo robado y la transparencia donde estaba y de los que han huido, dice. Julio, pregúntele al doctor qué piensa él como médico, psiquiatra, hasta dónde cree él que nos llevarán estas políticas sociales, económicas, implantadas por este presidente, adaptado de Bukele y sus servidores obedientes de la Asamblea Legislativa y todas las miniaturas. Excelente invitado. Buenos días, compatriotas salvadoreños. Buenos días, Julio, desde Sonsonate, agradeciéndote a ti y al tremendo invitado que tienes, que son de los pocos que ponen en claro el aparataje corrupto del gobierno en turno. En el país hay mucho miedo. En una entrevista le preguntan a Alejandro Gutmann qué opina del reclutamiento de 20 mil jóvenes para el ejército y él se queda callado, casi llora. Dice, de ponerle tan mal al gobierno que, rata, dice, de poner mal al gobierno que al exagerar lo que el gobierno hace, miente en muchas cosas, como los 250 millones, que eran 250 mil. Bueno, ya lo aclaramos. Buenos días, Julio, y tu invitado, doctor Fortín. Saludos desde Sonsonate. Quisiera preguntarle, doctor, por qué esa conducta tan extraña de aplaudir y apoyar a Bukele, aún viendo las ilegalidades y censuras que el gobierno impone al pueblo. Desde San Miguel, le saluda José. Buenos días, don Julio. Saludos a su invitado y pregúntele si en la reforma a la Constitución modifica el artículo donde la corrupción no prescriba. Saludos, doctor Fortín Magaña, siempre atento a sus análisis. Buen programa, como siempre. Ojalá no pase nada como a Tele1. Ya no está Sergio Méndez en su entrevista. Sí, se conoció que... Ah, ya dejó de salir. Se conoció que Tele1 va a hacer modificaciones. Se lanzaron varios rumores sobre... Pero sí, se dice que va a haber un cierre de Tele1, el canal. Bueno, usted sabe quién vive en Ibiza. ¿Verdad? No. Bueno, un montón de gente, ¿verdad? Pero en Ibiza vive... Solo aclarando, evidentemente fue un lapsuslingüe, pues. O sea, y don Julio lo aclaró inmediatamente y tiene toda la razón. O sea, no había maldad. Estaba hablando de una cantidad que me parece exorbitante, de 250 mil dólares. Si a usted no le parecen exorbitantes, al caballero o dama que lo preguntó, bueno, pues es muy libre de pensarlo. Para mí, sí es exorbitante, sobre todo con un país como este. Este, en Ibiza vive el dueño de Tele1, el señor Fito Salume. Y dicen las malas lenguas que es con él que se reunió al señor Bukele. ¿Verdad? Entonces, este... Porque ahí hay una cosa como curiosa. Es que mire, aquí, aquí, para la gente que habla de que ahora para el pueblo no sé qué cosa. Bukele no está pensando en el pueblo, señores. Bukele nunca pensó en el pueblo. Ni pensó, ni piensa, ni pensará. Perdón, lo he interrumpido, don Julio. No, no, no hay problema, no hay problema. Porque, este, ni pensó, ni piensa, ni pensará. Bukele está pensando en Bukele. Ahorita gobierna el clan Bukele. Y está haciendo toda esta reforma constitucional. Porque eso es otra cosa. Hablamos del aborto, de la eutanasia, de todas estas cuestiones que son de fondo, por supuesto. Pero, digamos las cosas. Él introduce el concepto de plebiscito, que viene del latín plebe, es decir, del pueblo. Eso es lo que quiere decir. El pueblo se expresa. Pero las democracias participativas, hace mucho tiempo, cuando las poblaciones crecieron, como ya no es posible realmente estarle preguntando todo al pueblo, entonces se busca a un representante del pueblo. Y entonces surgen lo que se llaman las democracias representativas. ¿Por qué? Porque las poblaciones crecieron demasiado. Cuando los pueblos eran tribus de 20 personas, bueno, pues se podría, si una tribu hubiera sido demócrata, o si algunas islas griegas eran democráticas, uno de esos casos era Atenas, era más grande, pero podía haber alguna condición de presencia del pueblo, de la plebe. Porque no es una connotación negativa. Pero aquí se plantea en las reformas constitucionales un plebiscito o un referéndum. Sí, pero es que el plebiscito, el plebiscito, como se llama, no dice cómo se va a hacer. Ahora, ¿cómo ha gobernado el señor Bukele? Con este aparatito. Desde aquí a las dos de la mañana, que el señor empieza a despertarse, o lo que sea, empieza a escribir. Y entonces ahí, en una plataforma, Twitter, por ejemplo, de repente va a poner, este, cómo se llama, el pueblo está de acuerdo o está en desacuerdo conmigo en que matemos a los enemigos del pueblo. Y sus troles y la gente que, porque hay, entre todo hay gente pensante, que, pues, al pensar analiza. Hay otra gente que no piensa, sino que solo repite lo que oye. Y luego está el proceso, cuando se hace una pregunta de alguien por ahí, este, el proceso de, eh, la mayoría, la mayoría responde a lo que piensa que es popular. Esto, esto está totalmente demostrado en psiquiatría y en psicología social. ¿Verdad? Es decir, si hay un conglomerado y todo el conglomerado, hasta ahí, hay algunos videitos por ahí, y todo el conglomerado se ponen de acuerdo con la profesora que van a decir que este teléfono es blanco. Y que este teléfono es blanco. Y que cuando vuelva, cuando entre el próximo alumno que venga tarde, eh, todo el mundo va a decir que es blanco. Cuando se le pregunte, va a decir que es blanco. Entonces, todo el mundo empieza a decir, ¿de qué color es el teléfono? Blanco. Y el otro, blanco, blanco. Y cuando llega el, 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 el último, que no sabe que broma, le preguntan a él y él dice, blanco. Por eso, por esa tendencia de los seres humanos a querer, eh, estar en el grupo que más tiene, es que el gobierno saca, y todos los partidos, pues, desde siempre, han sacado encuestas que les favorecen. Ahora, hay encuestas que son pagadas. Así es, eh, había premios que eran pagados. ¿Por qué cree que la gente compraba? Con todo respeto, pero todo el mundo sabe que aquí había un premio que se llamaba la ceiba de oro. Bueno, la ceiba de oro, un buen intento publicitario, si usted quiere, porque era eso, un intento publicitario, la ceiba de oro se compraba. Y entonces uno podía tener un montón de ceiba de oro. Entonces, ¿por qué la gente querría comprar un premio que dijera al mejor empresario del mundo, al mejor psiquiatra del universo, al más cool de todos los presentadores, cualquiera de esas cosas? Ah, ¿por qué eso vende cuando la gente dice, hey, mira, cuánta gente? ¿No se ha fijado cuando en un centro, en un food court o en un centro comercial o en lo que sea, hay hasta cola de gente comprando tacos de cualquier cosa? Ah, ese lugar es bueno. Doctor, al presidente Bukele le sigue funcionando su estrategia, una estrategia diseñada, digamos, muy bien. En medio de la pandemia, a pesar de que tenía varios enemigos, digamos, opositores. El presidente Bukele, yo le quiero plantear esto, doctor. Sí, claro, claro. El presidente Bukele hace su estrategia, se dice que hay mucha gente detrás de él. Sí. Aquí han dicho algunos que es un equipo de venezolanos. Pero digamos, la línea estratégica de publicidad que se maneja, ¿verdad? ¿Le sigue funcionando el presidente Bukele o usted considera que, de alguna manera, el pueblo, porque el pueblo le apostó grandemente, ¿verdad? De alguna manera, el pueblo ve en algunas cosas, algunas falencias, algunas debilidades. ¿Cómo evalúa esa parte, aprovechando que usted es psiquiatra, cómo evalúa el comportamiento, digamos, social de seguir apoyando al presidente Bukele, a pesar de que algunas cosas, algunos se los critican? Es que, mire, don Julio, realmente, y esa es una excelente pregunta, la verdad, es la verdad, dice un aforismo, la diga Agamenón o su porquero. Es decir, eso lo han dicho, pues, o sea, esto quiere decir que la verdad, así la diga el papa o el jerarca de X, el patriarca de Constantinopla, o la diga el que cuela puercos allá en cualquier esquina. Si es verdad, es verdad. Y si es mentira, es mentira, aunque sea muy popular. Es que el argumento que esta gente da, o sea, los publicistas que usted muy bien menciona, porque realmente es un equipo de publicidad, él no es tan inteligente, don Julio. O sea, realmente, no, 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 si eso no, yo jamás me he jactado de mi inteligencia, porque realmente la realidad es que es una circunstancia de la vida. Usted y yo y el presidente Bukele no hicimos nada por ser tan inteligentes o tan tontos como pueda ser una persona. ¿Por qué? Porque uno nace con eso. O sea, uno no apostó, uno no estudió. Al contrario, lo que pasa es que algunas veces, sobre todo cuando uno ha tenido las oportunidades, porque este país está lleno de gente que no ha tenido oportunidades, pero cuando uno ha tenido las oportunidades y no logra concretar un proyecto educativo, muchas veces es porque uno tiene problemas de inteligencia. Distinto es cuando una persona no ha tenido oportunidades, cuando tiene que fajarse en las mañanas para ir a trabajar desde las 4 de la mañana, vender pan o recoger leña o lo que sea, y hacer un montón de cosas, y aún así muchas de estas personas han sobresalido, sobre todo en otros países, porque aquí cada vez hay menos oportunidades. O sea, en Estados Unidos y Canadá y Australia están llenos de salvadoreños que nos enorgullecen, hayan estudiado o no hayan estudiado, pero este hombre no estudió pudiendo hacerlo. Millonariazo no era. Él ahora dice que es millonariazo, y a lo mejor sí lo es ahora. Pero él lo que era, era un hombre rico. Un hombre rico de un padre musulmán que tenía cuatro esposas y no sé cuántos hijos y que les dejó unos cuantos miles de dólares, ahí si no son millones, mire, a cada uno, pero que se han multiplicado por alguna razón esotérica. Entonces, la publicidad le está funcionando. Ya no. Se puede engañar al pueblo por un tiempo, pero no de por vida. Es que esto del Bitcoin le ha resultado muy mal. Ahí es donde uno se pregunta, don Julio, si publicitar, para el hombre es importante la publicidad. Para el hombre realmente lo que de verdad es importante es quedar bien con la mayoría. Puede quebrar al país, porque ya quebró las dos alcaldías y ahora ya quebró al país. Puede querer quebrar al país, pero para él lo importante es ser cool. Para él lo importante es tomarse una selfie en las Naciones Unidas. Para él lo importante es eso, que la gente hable de él. Entonces, ¿por qué si el Bitcoin es tan impopular? Porque hasta la encuestadora que él paga, esta costarricense, hasta esta encuestadora dice que es impopular el Bitcoin y que le ha bajado a nuevas ideas la popularidad del 90 que tenía, el 47%, lo dice la encuestadora de él. Entonces, por eso, señores, no digan el 3%, porque hace rato dejamos de ser el 3%. De hecho, nunca lo fuimos, señores. Entonces, esa fue publicidad de Bukele, precisamente para que la gente se achicopalara. Entonces, son el 47%. Entonces, viene la condición de, y ya le voy a contestar a otro señor que dice que yo no hablo de la corrupción de los demás, y es lo que paso diciendo. Si yo he tenido pleitos con Raimundo y todo el mundo, precisamente por hablar de las corrupciones, yo cuando el señor Saca, y aunque tengo cara de anciano, yo tengo 59 años cumplidos hace unos cuantos días. Entonces, no es que sea un bicho, pero evidentemente todavía esperaría poder hablar un par de años más. La cuestión es que, cuando yo estaba ya joven, o todavía joven, el que criticaba las acciones de Saca, en lo que yo podía, era este servidor. Yo era presidente de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría un poco antes, cuando el presidente Flores quiso privatizar aquello del Seguro Social con la que ahora es mi amiga Ana Vilma Escobar, que en ese momento contrapunteamos. Y entonces, yo estuve en las tales marchas blancas, aquellas, no sé si se acuerda, don Juan, que hubo. Ahora, yo no tenía la posibilidad de hablar en un medio, no hablaba, las veces que me invitaban, no hablaba. Y cada vez ha sido así. Cuando yo fui director de Medicina Legal, hice lo mismo. Y le caí muy mal al entonces presidente de la República, porque dije que había una tregua. ¿Y sabe por qué el problema de las treguas? El problema de las treguas es que al final solo fortalecen a los grupos con los que se ha hecho, el grupo más débil con el que se ha hecho la tregua. Y esto es lo que está pasando en este momento, según el Faro. Gobierno de Bukele tiene un pacto con las maras, y no con una, con las tres, según el Faro. Entonces, si el gobierno de Bukele tiene un pacto con las maras, ¿qué hace queriendo aumentar, cómo se llaman, los militares de 20 mil a duplicarlos? Imagínense que Estados Unidos duplicara el número de efectivos militares. ¿Qué creen que harían los rusos o harían los chinos si Estados Unidos duplica el número de efectivos militares? Eso es lo que quiere hacer el señor Bukele. Nada de eso estaba planteado. Y dice, para atacar a los enemigos externos, dice. ¿Y quiénes son los enemigos externos? Y para atacar, si no tenemos enemigos externos, Honduras no es nuestro enemigo, aunque el señor Bukele se esté peleando. Nicaragua no es nuestro enemigo, aunque el señor Bukele se esté peleando con los presidentes. Y lo que es chistoso es que está peleando con el de Honduras, y les aseguro que él va a cambiar las reformas constitucionales del vicepresidente Ulloa, porque ahí no le permiten de un solo reelegirse. Ya va a ver, don Julio. Pero ¿cómo podemos entender, doctor Fortín, cómo podemos entender al presidente, en el sentido de decir, voy hacia allá, por ejemplo, el tema del Bitcoin, a pesar de las críticas, a pesar de todo lo que se diga, pero el presidente dice, voy hacia allá y voy hacia allá. Hoy veía un tuit que dice, bueno, como sacando un calendario diciendo, mire, vamos al 7 de septiembre, que es la fecha donde inicia esto. Si al presidente Bukele, esto le trae, como usted dice, impopularidad, si al presidente Bukele esto le resta, más que le suma, el presidente Bukele sigue firme en esto. ¿Será que el presidente Bukele ha entendido, doctor Fortín, que esto al final le va a beneficiar al país? No, don Julio. Lo que pasa es que evidente, y eso es lo que le quería decir, que no termine la idea. Y hace muy bien en pararme, porque como yo tengo déficit de atención, termina dando vueltas por todos lados, el presidente Bukele vive por la popularidad, y esto le está restando. Entonces la pregunta es, si a él le resta, si el pueblo no quiere cambiar los dólares, si el pueblo tiene miedo de la famosa moneda, que dicho sea de paso es sumamente peligrosa, porque si a usted le roban el teléfono, ahí ha puesto casetas en cada esquina, usted va a ir con su teléfono a sacar bitcoins. Acuérdese de mí, cuando a la media hora, a la media hora, a la media vuelta de donde haya sacado esto, va a haber un mañoso, le va a robar el teléfono, y usted se va a quedar sin, sin cómo se llama, sin todo su dinero. Acuérdese de mí, porque eso puede pasar. Si a usted se le pierde la clave, usted perdió su dinero. Si su papá o su mamá, Dios no lo permitan, se llega a morir, y cómo se llama, y tenía su dinerito guardado en bitcoins, y usted no sabe la clave, ese dinero se perdió. O sea, es que ni siquiera es una moneda, pues, porque no es una moneda. Entonces, si todo esto está pasando, ¿por qué Bukele sigue haciendo esto? ¿Por qué tiene compromisos con alguien oscuro? ¿Por qué creen que el gobierno, de lo que se encarga, primera, primer decreto legislativo, de los genuflexos en la asamblea, primero, quitar a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque es la que le podía poner límites, en cualquier cosa que hiciera. Esta constitución, y la mitad de las cosas, o el 90% de las cosas que han hecho, son inconstitucionales, y la constituyente, ¿cómo se llama? La Corte Suprema, la Sala Constitucional, gracias, también habría, 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 los habría parado, entonces lo quitan. El segundo decreto, quitan al fiscal, no porque fuera bueno, porque a juicio mío, era un pésimo fiscal, pero era el fiscal, y había empezado una serie de investigaciones, que a la gente se le olvidan esas cosas, y las cosas que había empezado, era por mandato de los gringos, porque los gringos lo habían mandado a traer, entonces, él había ido a Estados Unidos, el fiscal Medara. Sí, claro, si se supo cuando había andado en Estados Unidos, y por el otro lado, el mismo Bukele, esa sí fue promesa de campaña, pero es que, es que a los seguidores de Bukele, no me refiero a la gente honesta, que hay un montón, y que están despertando, me refiero a los que están pagados, o a los que son ciegos, porque fanáticos hay en todos lados, los que son fanáticos, con eso no se puede hablar, porque, porque ya realmente tienen una concepción prediseñada, y no van a salir de ahí, él prometió las isíes, y qué fue lo primero que hizo, cuando le llegaron un fajo con 12 casos, de su propio gobierno, ya no le gustó, qué hizo, una jugada magistral, saben ustedes, que él fue el que fue a hablar con, con, con el, el secretario Almagro, de, de cómo se llama, de la OEA, según he sido informado, él no pues, sino que alguien que él mandó, para decirle, que por qué, porque el señor Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador, tuvo mucha cercanía, con, con, con Bukele, tanto que fue bastante criticado, por, por la misma persona, de su propio partido, pues, cuáles eran los anuncios del alcalde, entonces, del alcalde Mason, codeándose, eso quiere decir codearse, codeándose con Bukele, literal, eran los dos, sacando la, la mano ahí, entonces, eh, se dice, que, va donde Almagro, y recibe, eh, Almagro, la petición, de que, por lo menos lo dijo, la, la, la oficina de Almagro, que había recibido, la petición, del gobierno, para que, aceptara Mason, en la, en la, ¿cómo se llama? OEA, en la OEA, e inmediatamente después, dice que, porque lo aceptaron, rompe las ICIES, que era con, con la OEA, genial, genial, o sea, el tipo, el tipo para malo, es malo, y los que lo rodean, esos venezolanos, que allá en Venezuela, van contra Chávez, y aquí van a favor de, de un proyecto, claramente, como diría, Dagoberto Gutiérrez, aunque no le guste, neoliberal, porque es un gobierno, esencialmente capitalista, el, 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 pero un capitalismo, malentendido, este, este, este no es un gobierno, liberal, ese es un gobierno, en donde se permite, el intercambio, y hay un gobierno, un estado pequeño, que tiene, un pobre control, no, este es un gobierno estatitario, es decir, todo lo que quiere estatizar, entonces, aquí, lo del bitcoin, solo se puede explicar, sobre, que hay una condición, que hay una condición, de, pagar deudas, y ahí detengámonos, medio minuto, porque en la pandemia, y todo este tiempo, en vez de ayudar, a los productores, y al, y a los, y a los, eh, ¿cómo se llama? no sé si ese era su interés, y a la, y a la industria salvadoreña, porque fue a comprar, a Sinaloa, México, eh, atún, eh, macarrones, eh, y todos los tipos de, de pasta, ¿por qué lo hizo? ¿por qué no lo compró aquí? ¿saben ustedes, la cantidad de, de, de granos, que se perdieron, en, en cómo se llama, almacenados y comprados, por el gobierno de Bukele? ¿saben quién compró esos granos, después, del mismo gobierno de Bukele? Para, para uso animal, los compraron a treinta, y los vendieron a quince, entre ellos mismos, ¿por qué no nos podemos dar cuenta, de nada, de lo que está pasando? ¿por qué los mismos, de siempre, si permitían, que hubiera, que hubiera, eh, algún grado, de, de, ¿cómo se llama? de escrutinio público, y este, con su asamblea, después del primer decreto, quitar a la corte, segundo decreto, quitar al fiscal, tercer decreto, blindarse, sobre todo lo que hicieron, en la, en la pandemia, es el primer país, del mundo, en donde, el, en los legisladores, legislan, para que no se investigue, un delito, don Julio, eso es gravísimo, ok, ok, doctor, mire, le voy a plantear, voy a hacer un, un breve corte, vamos a hacer la última pausa, doctor, le voy a plantear todo esto, a pesar de todo esto, hay sectores, claro, hay sectores en el país, que, o están callados, o están apoyando al presidente, y uno puede decir, ah, bueno, si parte de la oligarquía del país, si parte del sistema financiero del país, está mutis, o, está apoyando, digamos, al presidente Bukele, entonces, el país puede ir bien, porque estos sectores, también están apoyando al presidente Bukele, yo pudiera pensar, como abogado del diablo, decir, ah, bueno, pero si la oligarquía, parte de la oligarquía, se dan nombres, de gente prominente del país, Roberto Cris, por ejemplo, que se dice, bueno, si ellos lo están apoyando, es porque ellos están confiando en el presidente Bukele, y cómo nos lleva como país, le dejo planteado eso, doctor, cuando regresemos, y vamos a también leer más comentarios, que sigue llegando, recuerden que este espacio, ha sido por cortesía, de la arrocera San Francisco, que agradece, la preferencia de sus marcas, y los invita, a que sigan consumiendo, sus productos, ahí está la arrocera San Francisco, comuníquese con ellos, a través del Facebook, y a través del Instagram, como arrocera San Francisco, hacemos una breve pausa, el doctor Miguel Fortín Magaña, me acompaña, esta mañana de lunes, ya vamos a regresar, y vamos a leer, sus comentarios. Ya regresa, Encuentro, con Julio Villagrana. En la red de cooperativas FEDECASES, creemos en ideas, como las de Nelson, que quería crecer, su flota de lanchas, y juntos cooperamos, para hacerlo realidad. Tenemos soluciones, para cada proyecto, que te propongas, cuentas de ahorro, líneas de créditos, y remesas familiares, pago de servicios, y seguros para todos. Asociate con los que creen en ti. Red de cooperativas FEDECASES, ser dueño es lo tuyo. Ver esto es muy satisfactorio. Ver esto, también es satisfactorio. Y ver esto, ni se diga. Pero nada de esto, es tan satisfactorio, como darse a entender, en otro idioma. Habla el idioma que quieras, en Academia Europea. Tú eliges como, virtual o presencial. Conoce la verdadera satisfacción. Academia Europea, número uno en idiomas. Es el rico olor en las mañanas, un aroma me anuncia, que el día va a empezar. Toda la familia reunida, preparando la comida, en una tarde familiar. Es el sabor de mi gente, es arroz y frijol San Francisco, tradiciones con que hemos crecido. Por siempre, frijol y arroz San Francisco. El sabor de la vida. Estás viendo, Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso, en Encuentro con Julio Villagrán. Wilber Arevalo nos dice, esos comentarios de dónde, a saber de dónde se los saca, porque demasiado largos son, y aquí apenas se puede escribir. Ahí está el número de WhatsApp, para que ustedes puedan escribir. Es que estamos haciendo una combinación, de los comentarios de YouTube, pero en YouTube, aparecen varios comentarios, y muchos insultos. Todos los días, nos aparecen esos insultos. Nosotros dijimos, estamos de acuerdo, que no pensemos igual, o que no piensen igual a los invitados, pero de eso a insultarlos, eso no. Entonces, por eso, de los de YouTube, casi no sacamos, porque hay muchos insultos. ¿Verdad? Pero dice Wilber, te aclaramos, del teléfono de WhatsApp, ahí nos pueden escribir. Si en las reformas a la Constitución, está el matrimonio igualitario, me preocupa que pedófilos, ocupen esa herramienta legal, para adoptar niños, le dicen acá, doctor. Julio Villagrán, tienes el mejor programa, de televisión salvadoreña. Quiero aprovechar la oportunidad, a que tienes este alto crítico, de lujo, para preguntarle a su invitado, qué pasó con un programa, de un canal de la competencia, donde él fue estrella, de la crítica cultural, que yo no me perdí, al igual que este único programa, de lujo, que hoy tenemos. Buenos días, Julio, saludos a su invitado. Definitivamente, la gente sigue igual, el populismo. No se necesita estudios, de psiquiatría, para ver el descalabro, de este gobierno. Es lamentable, y posible, Julio y doctor, la cancelación, del programa, del respetable, Sergio Méndez. Buen amigo, mi buen amigo, Sergio Méndez. Hay sido negociado, en Ibiza, y ya me imagino, la amenaza de Bukele Salume. O quitas a Sergio, su programa, o te meto preso. Bueno, esas son ya cosas, que están diciendo, porque si algo estoy seguro, es la honorabilidad, del licenciado Méndez. Julio, dice, a ti te llegan, a quitar este programa, espero que, aunque sea un parque, te vayas a hacerlo, que te garantice, un parque, vamos a hacer un parque, dice. No, 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 vamos a hacerle, sí, mi doctor. pero aquí, madera, madera. Madera. Guillermo Rodríguez dice, desde Boston, pregúnte al entrevistado, existe alguna forma de cómo desintegrar las maras, el aumento del ejército, significa que nos vamos a matar nosotros mismos. Desde la Unión, saludos a los dos, lo que el pueblo no sabe, que en septiembre, a través del Bitcoin, será el gran desfalco económico del Estado. así será. Los que robaron, lo llevaron en dólares. Saludos, Julio, desde Usultán. ¿Qué opina el doctor Fortín? Dice de todos los exfuncionarios que ahora andan huyendo, en vez de enfrentar la justicia, y son inocentes o no, y de los funcionarios que se han hecho pasar por muertos. El Bitcoin ya tiene mucho rato que se está usando en Europa. El Faro es un periódico con poca creibilidad, porque eso no son pruebas. Ni la isla Conejo podrá recuperar la mentira, es esa. Pero la verdad es controlar con el miedo a la oposición. Gustavo Rodríguez es un capitalismo más avanzado, no oligárquico. Una consulta, si esta ley Bitcoin se puede eliminar en un futuro, si las condiciones políticas y mal funcionamiento de la moneda, lástima inversión en infraestructura, se pudiera hacer obras, becas, etc. Ahí están los comentarios, doctor. ¿Se queda con alguno de ellos? Sí, pues tratemos de responder la mayoría. Vean, la verdad es que, vuelvo a repetírselo, señor o señora, o sea, si es que el argumento no es estos hicieron mal y por tanto este puede hacer mal. El argumento es estos hicieron mal, por eso se cambió al gobierno, y ahora resulta que este gobierno es igual o peor que aquellos. Entonces, si este es igual o peor que aquellos, ¿por qué usted defiende a un gobierno que es malo? Ahora, es que estos fueron malos, sí, por eso los cambió. ¿Y qué podemos hacer sobre los que ya no están? Pues eso, ya no están. Ahora, ¿andan huyendo estas personas? Pues sí, muchos andan huyendo. Desde mi perspectiva, y no es que yo defienda a nadie, sí le voy a decir, personas como Calixto Mejía, realmente, yo sé que es un hombre honesto, pues. O sea, vive en una casa modesta, allá por Ciudadarse, entre otras cosas, para subsistir, vende gallinas, van a decir que, gran lavado de dinero, lo han llevado como que es animal, en la cama del pica, amarrado, como que, y así lo han presentado, a las, a las, a doña Violeta Menjíbar, que fue, que es doctora, pues, ministra, que fue ministro de salud. Salud. De salud. Ahora, sobre la misma paja, que ya estoy hasta la coronilla, que tengo en mi casa, guardado a flores, porque, ¿cómo se llama? Porque está vivo, y, y yo lo tengo escondido, porque yo era director de medicina legal, cuando el señor se murió, yo quiero que usted me demuestre, a donde yo intervine, en ese, en ese, en ese, en esta cuestión. Y si no llegó el gobierno de turno, que era precisamente del, 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 del frente, a investigar, y se metió inclusive, antes de que lo fueran a, porque lo, lo, ¿cómo se llama? Cuando queman a la gente, ¿cómo se llama eso? Incineraron. Lo incineraron. Llegó a ver, si el señor estaba muerto. Y yo era el director, nunca tuve nada que ver, con esta cuestión. ¿Por qué? Porque como no me puede encontrar nada, porque gracias a Dios, de verdad he tratado de ser muy honesto, en, 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 en eso muy honesto es absurdo, porque uno es honesto, o no es honesto. Yo he tratado de ser honesto, en, 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 en todo lo que he hecho, yo no tuve nada que ver con esta, con esta cuestión. Estuvieron ahí, está la, la cuestión. Pero por eso hacen la referencia a esa, a algunos que se hacen pasar por, 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 por muertos. miren lo que me tienen que acusar a mí. O sea, este, cuando no hay nada que decir de alguien, entonces, eh, como yo soy una persona casada, felizmente casada, y soy una persona, pues vamos a decirlo así, porque así es, fiel, ah, entonces, tengo que ser homosexual, porque los hombres no, 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 no pueden ser. En primer lugar, eso que hace el señor Walterio Araujo, de ocupar, eh, la orientación sexual de alguien para ofenderlo, siendo yo heterosexual, me parece terriblemente ofensivo, terriblemente ofensivo. Entonces, estos, son incongruentes hasta en eso. Claro. Doctor, yo le planteaba esto, este, tengo unos minutos nada más. Ah, perdón. Le planteaba esto de, el presidente Bukele, al parecer, tiene apoyo de grupos. Ah, sí, 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 muchos grupos preponderantes del país, económicamente. Estos grupos están, tal vez, complacidos con el accionar del presidente. Claro. Y también, inclusive, en esto del bitcoin, algunos, eh, por lo menos yo, eh, hubiera creído que hubiese un debate más amplio del, del sistema financiero del país, cosa que no se ha dado. No sé. Más bien están asumiendo el tema del bitcoin como algo que ya es así, y que, y se va a comenzar a funcionar el 7 de septiembre. ¿Qué le parece a estos grupos que están ahí, que pueden estar apoyando al presidente Bukele? Sí, por, por intereses mezquinos. Por intereses mezquinos. Si es que aquí nadie está pensando en el pueblo, hombre. Aquí nadie está pensando en el pueblo, si es la pura realidad. ¿Usted cree que el señor Crite está pensando en el pueblo? No, hombre, está pensando que durante la pandemia cerraron todos los negocios, todas las, eh, cuestiones para arreglar vehículos o carros o lo que sea, excepto Aeromán, que es la cosa donde se arreglaban aviones. Porque ahí no, no había pandemia, pues. Porque ahí estaba abierto Aeromán, mientras todos los talleres de la república estaban cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando el señor Bukele va a la, a la última reunión de la, de la, ¿cómo se llama? De la ANEP, que por supuesto no iría a una reunión convocada por Simán, pero ¿por qué cuando va a la anterior reunión? ¿Pone al señor Roberto Crite, al entonces presidente de, 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 de la ANEP, y al señor Alejandro Dueñas, los pone como que son esos guardias que, 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 que se paran atrás de los mandatarios, solo para que estén parados mientras él habla? Si esto, esto es Idi Amin Dadá, este, el, el tirano, eh, ugandés, este, este, este es un personaje que destila la necesidad de poder. Y por supuesto que, es que mire, Aristóteles decía que hay tres, tres tipos, eh, lícitos, legítimos, de gobierno, que son la monarquía, la aristocracia, y la democracia. Entendiendo por aristos, que quiere decir en griego, quiere decir mejores. La aristocracia eran los mejores. O la democracia. Y a estos tres se les oponían, tres formas ilícitas de gobierno. A la monarquía se le, se le oponía la dictadura, o en la tiranía. A la monarquía se le oponía la oligarquía. Esa es una forma ilícita de gobierno. Y a la democracia, el populismo, ocupando una palabra moderna. Entonces, este gobierno es un gobierno oligárquico, es un gobierno tiránico, y es un gobierno populista. Tiene las tres formas ilícitas de gobierno. Y claro, hay un montón de personas. Esto no, el ser, el ser honesto, el ser probo, el ser íntegro, no es cosa de dinero, don Julio. El ser honesto, el ser íntegro, es cosa de valores. Usted puede estar en la calle, y ser una persona íntegérrima. O puede tener todos los millones del mundo, y venderse por cuatro dólares más. Entonces, hay gente que tiene dinero, y que es corrupta. Y hay gente que tiene dinero, y es honesta. Así como hay gente que siendo muy pobre, la gente que trabaja en las casas, en el servicio doméstico, son gente pobre en general. Bueno, creo que todos. Y sin embargo, el 99% de esas personas, son gente honesta, donde usted deja su casa, para que ellos, para que ellos la cuiden, y la cuidan bien. Y estos grupos entonces, no tendrían que tener miedo, no tienen miedo, de que, por ejemplo, en el tema del bitcoin, en el sistema financiero, por ejemplo, doctor, no tienen miedo, de que digamos, ellos tengan alguna, puedan patojear económicamente, financieramente, con una cosa como estas. Y usted cree que, Avianca, por ejemplo, o Volaris, que es la otra línea aérea, del don Roberto, que tiene su sede en México, se va a poner triste, porque haya bitcoins, o lo que sea. No, si ellos, los negocios, los tienen afuera. O sea, lo que pasa, es que si, si usted pierde, usted gana 360 dólares, y usted los pierde, usted se quedó sin el 100% de, de su dinero. Pero si usted, tiene, mil millones de dólares, y pierde un millón de dólares, eso es chapupa, eso no sirve, eso no, pues, le deberá perder el millón de dólares, pero no pasa nada. No pasa nada. Por otro lado, se está haciendo todo, para que funcione el bitcoin, y eso, oigan lo que va a pasar. El bitcoin va a seguir subiendo, primero decía, porque el gobierno ha comprado, un montón de, de bitcoins, y ya, como dijo alguien, sacó el dinero, en dólares. Y segundo, por el fenómeno de Afganistán, los afganos están comprando, bitcoins, porque la moneda afgana, ya no va a servir para nada. Entonces, están comprando, todo esto ha hecho subir el bitcoin, va a subir, y después, el día 7, en la noche, o el día 8, va a salir en cadena nacional, el señor Bukele, acuérdese de mí, diciendo, ¿dónde está que se acababa el mundo? No pasó nada, estamos igual que como antes, es que ahí no se acaba el mundo, ahí comienza el fin. El día 7, comienza el fin. En los siguientes días, y va a seguir subiendo, y de repente, se va a venir para abajo. Entonces, el gobierno, un gobierno, que tiene el país quebrado, y que no tiene dinero, porque no tiene dinero, si todos los martes, piden préstamos nuevos, pero ya nadie les presta. Ya nadie les presta. Entonces, este, el gobierno dice, que le va a pagar a las personas, cuando pierdan mentira, todo es mentira, mentira fue el tren de oriente, el tren rápido, mentira fue el aeropuerto, mentira fueron las casetas de vacunación, mentira es el vacunatorio, que costó 200 millones de dólares, cuando es una galera, bien pintada, por unos 5 millones de dólares, mentira, mentira todo lo que pasó, durante la pandemia, mentira, que fueron centros de contención, de la pandemia, fueron centros de reclusión, verdaderos campos de concentración, donde se produjo, más virus, lo digo como médico, mentira, que sirva la vacuna china, para la, para la cepa delta, y usted me dirá, y eso como lo podía saber Bukele, no, no podía saberlo, pero si fuera una persona honesta, ya lo hubiera dicho, como lo dijo el presidente de Chile, y ya estaría poniendo, un refuerzo, a las personas, que recibieron la vacuna china, usted está, usted afirma esto, de la vacuna china, cualquier médico se lo dice, la vacuna china, no sirve para la, para la variante delta, y lambda, no sirve, entonces, Chile, puso un, como se llama, la misma vacuna china, que nosotros, o sea, la mayoría de la gente, pues, entonces, ¿qué está haciendo el presidente Piñera, en Chile? Está vacunando de nuevo, a su, a su población, yo no estoy acusando a Bukele, de que él pudiera saber, que en el futuro, la variante delta, o lambda, no iban a funcionar, con esa vacuna, pero hoy que si se sabe, él debería estar vacunando, a la gente, porque cree que el, el vacunatorio de la feria, perdón, el vacunatorio no, sino que lo que hay enfrente, el hospital de la feria, este, está, que revienta de gente, ¿por qué cree que es eso? Porque todos tienen la vacuna china, o sea, porque realmente, hay, hay un problema, de salud pública, porque, la ministra de salud, que Bukele nombró, fue una ministra, bastante, bastante chuequita, hasta que hizo un, un excelente, eh, trabajo, para enfrentar la pandemia, ¿sabe lo que hicieron? Ese día que presentó, el, el, la cuestión, la destituyeron, y pusieron al señor Alavi, es que aquí todo ha sido, un show mediático, póngase a pensar, además de comida, que vino de Sinaloa, México, que otras cosas, hay en Sinaloa, México, póngase a pensar, por qué, a pesar, de que le baja la popularidad, terriblemente a Bukele, que no quiere ningún salvadoreño, allá en, en un lugar, en Sonsonate, quemaron una, 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 sigue insistiendo en esto, porque es terco, si el hombre es terco, pero no es, no es solo por eso, es porque tiene que pagar favores, es porque, esta moneda no es, no es, ¿cómo se llama? rastreable, es porque realmente cualquiera, Juan Pérez, de repente tiene 100 millones de dólares, y ahí estamos, lo que usted decía, y esos 100 millones de dólares, los convierte en bitcoins, y después en dólares, y sacó el dinero, se llama blanqueado en mi pueblo, yo no estoy diciendo que eso es lo que está haciendo Bukele, pero eso es lo que puede pasar en El Salvador, Ok, se acabó el tiempo supongo yo, quiero agradecerle que haya venido con nosotros, al contrario Don Julio, de verdad, no nos alcanzó el tiempo, tenía varios temas más, vamos a hablar en la próxima, sobre el tema de la constitución, claro, claro, y aquí cada semana hay cosas nuevas, y vamos a hablar sobre estos temas, que también tienen que ver con, aspectos sociales importantes, se plantea, dice, están algunos sectores ya diciendo, mira el tema del aborto, lo que exponíamos, son temas que vienen, como médico le voy a preguntar en la próxima ocasión, sobre estos temas, para que nos aclare, cómo ve, y cuál es su posición, si esto va a pasar en el país, gracias doctor. Al contrario, muchas gracias Don Julio, qué bueno estar acá. Gracias doctor, Miguel Fortín, mañana mi invitado de esta mañana, de lunes, mañana martes 31 de agosto, viene Chafik Handal, hijo, por supuesto, viene mañana a Chafik, vamos a hablar sobre la coyuntura, del partido FMLN, y también la coyuntura política del país, no puede perderse mañana, a Chafik Handal, también reitero, pues invitación, para todos aquellos sectores, que quieren participar en este espacio, comuníquese con nosotros, así traemos, ya empezaron a venir sectores empresariales, gremiales, también personas, sobre organizaciones, de la sociedad civil, que quieren exponer sus temas, también, esta semana, va a estar interesante, también, el próximo jueves, vendrá, Luis Melgar Brizuela, no sé si le suena ese nombre, con Miguel Ángel Chinchilla, dos, eh, escritores salvadoreños, van a presentar, su libro, 100 días arriba, 100 días abajo, en ocasión del Bicentenario, no puede perderse, el maestro, maestro de maestros, Luis Melgar Brizuela, y Miguel Ángel Chinchilla, el poeta, también estarán con nosotros, el próximo jueves, vamos a darle espacio, a todas las personas, que estén solicitando, este encuentro con Julio Villagrán, por hoy es todo, pasen un feliz día. Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón, y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa, es clasificación.